La verdad que la democracia no es todo el día, todo el día. Sobre todo lo que nos han presentado en el caso de la democracia y la democracia. Y con el orgullo de las ciudades, porque acá en los dos ciudades se han presentado en el caso de la democracia. La democracia y la democracia y la democracia y la democracia. La democracia y la democracia y la democracia. 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 Gracias.